Hace dos años vos lograste con tu equipo llegar con el cambio a Quilmes. Acá viene Pablo tratando de llegar con el cambio a Barrio. Sí, la verdad que bueno, yo creo que Cambiemos es un espacio que sigue creciendo, que digamos abierto a sumar voluntades. En el caso de Pablo no solo es una excelente persona, sino que tiene un gran equipo y ya ha demostrado capacidad para conducir, capacidad para crecer, para llegar a un lugar como Varela, del cual obviamente como nosotros a Quilmes él quiere y aprecia muchísimo y que quiere que salga adelante. Así que todo nuestro apoyo, porque sé que no solo es un gran candidato, sino que es una gran persona, es una persona que se prepara día a día para poder llevar adelante este desafío, que es ciudades complejas, con muchas necesidades, pero que bueno, yo creo que vamos hacia buen puerto. Me parece que Cambiemos se sigue consolidando y yo estoy convencido que Pablo, más allá, que obviamente va a estar representando a todos los vecinos de Florencio Varela, yo siento que en breve también le va a tocar conducir este distrito, así que yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy feliz. ¿Sabés qué? En los timbreos y en los mano a mano de Pablo, Quilmes es uno de los ejemplos puntuales de la esperanza que siente la gente de que el cambio también puede llegar a Varela. ¿Qué pasa ahora con la gente en Quilmes? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué es lo que te dicen a partir de todas las obras que se fueron haciendo? La verdad que la repercusión es muy buena. Quilmes ya muestra su cambio, su gana de ponerse en pie, de ir adelante, de recuperar esa dignidad. Yo soy quilmenio y decir con orgullo todo esto que hace un tiempo no estaba pasando, creo que Quilmes, si ustedes lo saben, ha atravesado por momentos oscuros, con malas gestiones y bueno, en realidad lo padecimos todos, todos los quilmenios. Y en ese caso, si nosotros podemos colaborar para decir el cambio es por acá, el cambio tiene que ver con comprometerse, con dar la cara, como lo hace Pablo, que recorre, habla con todos los vecinos y esta es la nueva política que nosotros creemos y confiamos, que tiene que ver con estar cerca del vecino. Nosotros vamos a Quilmes, la otra vez me dijo un funcionario de acá de Varela que si a Quilmes le siguen metiendo tanto asfalto, lo van a terminar hundiendo en el río. No, todavía le falta mucho a Quilmes, si lo decimos a los vecinos, sabemos que esto recién empieza, que necesita varios años de ir adelante, funcionarios que den la cara, que sean honestos, que no prometan nada, que no puedan cumplir. Nada, el domingo está en juego esa vieja política, era de prometer y no hacer, con esta nueva que es no prometer y hacer. Vos tuvieron una campaña bastante cambiada desde las PASO a esta parte, ¿cómo se preparan para el domingo? A ver, nosotros trabajamos día a día, desde el primer día de la gestión, con toda la fuerza y las ganas de transformar Quilmes. Yo nunca fui a escuchar demasiado las encuestas, ni tampoco cuando hacía televisión, el rating. Yo trato de estar en conexión con la gente, con todo el equipo, creo que eso es la clave y también eso es un cambio en la política, de no haber una figura, más allá de que María Eugenia, el presidente, sean figuras importantísimas. Digo, este problema no se resuelve con el trabajo de una persona, esto es un equipo de trabajo. Entonces, ni un presidente, ni una gobernadora, ni un intendente, son todos los equipos trabajando. Ustedes hicieron una gestión de cambio total en Quilmes, sin embargo, a vos en las PASO no te fue bien. Primero, estamos dentro de la tercera sección electoral, es una sección donde todavía ciertos resabios de la vieja política están presentes. Lo que se elige el domingo es la vieja política, como dije antes, esta que hizo que funcionarios nacionales se lleven bolsos de dinero a su casa, los revolven por arriba de paredones, en conventos que no eran conventos, con monjas que no eran monjas. Perversamente ver contar plata en la cara de los vecinos, ver situaciones o políticos o dirigentes, decirnos la mentira más absurda que puede llegar a ver, que es que en la Argentina hay menos pobreza de la Alemania, que la inseguridad es una sensación, que se comía con 6 pesos. O sea, tenemos muchos ejemplos que hablan de esa vieja política, de esos viejos políticos que engañaban a la gente. Entonces, la verdad es que yo estoy confiado, más allá de lo que haya pasado en agosto y lo que pueda pasar ahora el 21, que yo estoy seguro que va a ser muy bueno, confiemos en este espacio, confiemos en el cambio, confiemos en la necesidad que tienen todos los vecinos de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, de que haya un espacio en el que se pueda confiar, y en el que se pueda mirar a los ojos, y que esos funcionarios caminen la calle, den la cara y estén presentes en los momentos buenos y en los momentos malos, porque hay momentos muy difíciles, como cuando, por ejemplo, en Quilmes salen los arroyos, yo en Dogotas hizo obras que no se hicieron en 30 años, entonces salió clave. Usted habla de momentos malos, y aquí, por ejemplo, en Florencio Varela se declaró la emergencia PYME, y también en cuanto a las industrias, ¿cómo creen ustedes que pueden revertir esa situación aquí, no solo en Provincia de Buenos Aires, sino en la región sur? A ver, primero, celebrar que se haya impulsado la ley PYME, desde el Ejecutivo Nacional, desde el Legislativo, perdón, y se haya aprobado. Eso significa apoyo a la PYME. Nosotros en Quilmes lo vivimos, y estamos viendo como, obviamente, con necesidades todavía, situaciones complejas, pero que van avanzando. Hoy, de hecho, estuvimos de recorrida en una cooperativa, la Cooperativa de Progreso, que es un clásico, lleva ya desde el año 47, funcionando, y que son sopladores de virios, 250 personas, y bueno, ellos lo decían, hablábamos con el Presidente y con los cooperativistas, y lo decían que había momentos más difíciles y demás, pero que sienten que van saliendo adelante. Y esto es algo claro, también hay que entender que Varela, digamos, hay una conducción que no coincide quizá con Cambiemos, lo cual nosotros, obviamente, respetamos, pero nuestra gobernadora, ya lo dijo bien claro, me importan los 135 distritos, todos por igual, y a todos, y con todos trabajamos. Esto es solo cuestión de llamar por teléfono, pedir la reunión, porque están los funcionarios a disposición absoluta. Yo lo he vivido, de hecho, con colegas vecinos de otros distritos, intendentes de otros partidos políticos, y me han dicho, a veces en off, che, la verdad que no podemos creer que la gobernadora nos reciba, que los ministros nos reciban, y nos den las mismas posibilidades que los otros, digamos, distritos que son gobernados por esa misma línea política. ¿Por qué? Porque María Eugenia entiende que todos los valerenses, digamos, viven de distritos gobernados por distritos, no importa, hay que ayudarlos igual, y tenemos que todos querer que cada uno de los vecinos vivan mejor.